Recién llegué al postrero con la animalada y con el compadre polaco y justo yo me encontré hoy con el compadre Jodinsky y se fue al banco porque él siempre acompaña a su suegra a cobrar la jubilación y justo van adentro, viste en la fila de adentro al cajero de adentro del hombre que paga. De repente entra un malvado y dijo esto es un asalto entregue toda la plata y juntó la plata en un bolso y miró que en la fila había un señor y le dijo usted señor vio lo que sucedió si vi perfectamente dijo uno pum y el segundo en la fila le miró y usted también vio ni más o menos y pum. Y en tercer lugar estaba Jodinsky y el asaltante le preguntó usted vio todo esto y yo no vi nada de un asaltante pero la que vio bien y hasta filmó con el celular es mi suegra que está acá que está acá y me quedé pensando quién es más jodido de la historia viste. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!